A través de estas imágenes, la bodega Cepas y Sabores pone a consideración de la teleaudiencia su propuesta de cajas, estuches y baúles para estas fiestas con formatos prearmados y también ofreciendo la posibilidad que usted arme el presente empresarial en la medida de sus necesidades y compromisos. La propuesta incluye vinos y champanes, algunos whiskeys y bebidas espirituosas que los puede personalizar, pan dulces y budines, lo tradicional en este tipo de fechas, con variedad de turrones, garrapiñadas, tortas imperiales, dátiles, delicates en dulces y saladas. Usted ya sabe, como todos los años, estos amigos les facilitan la tarea de elegir los regalos navideños aportando toda su experiencia y excelencia al momento de resolver los presentes empresariales para fin de año.